Una vacuna contra el COVID se considera la gran esperanza de proteger la salud y asegurar la economía, un boleto de regreso a la normalidad. Pero el Reino Unido comprará dosis únicamente para los más vulnerables, es decir, 30 millones de personas, menos de la mitad de la población. Jack Summers se ofreció como voluntario para uno de los ensayos de vacunas. A pesar del riesgo de un COVID prolongado, de ningún modo se asegura que los jóvenes y sanos estén realmente protegidos. Creo que será una gran sorpresa y que quizás se deba al hecho de que el gobierno nos ha dicho tan a menudo y en términos tan sencillos, que habrá una vacuna algún día y que resolverá todos nuestros problemas de golpe. El grupo de trabajo para las vacunas solo ha comprado dosis para los mayores de 50 años, las personas con problemas de salud subyacentes y los trabajadores y asistentes sanitarios. Pero con tan pocos vacunados, son pocas las perspectivas de inmunidad colectiva y el virus seguirá propagándose. Este asesor de la Organización Mundial de la Salud dice que las primeras vacunas solo pueden aliviar los síntomas, por lo que los jóvenes y sanos quizás no se beneficien. Si todo lo que uno sabe sobre una vacuna es que es capaz de evitar que las personas se enfermen, entonces lo único realmente lógico que puede hacer basándose en ese conocimiento es tratar de evitar que las personas se enfermen, y los que se enferman son fundamentalmente los ancianos. Algunos países tienen planes de administrar la vacuna a toda su población. La inmunidad colectiva es el objetivo explícito de Australia para detener la propagación del virus. Japón espera asegurar dosis suficientes para proteger a su población para el próximo verano. Y Alemania también ha dicho que su objetivo es la inmunidad colectiva. Pero el Reino Unido no es el único con planes de centrar la vacunación en quienes presentan mayor riesgo. Canadá elabora una lista de prioridades para las primeras dosis de vacunas disponibles, y Bélgica hace lo mismo. Los expertos en ética dicen que los gobiernos deben ser transparentes sobre quién recibe la vacuna. Es poco probable que haya una vacuna segura disponible en cantidades suficientes como para distribuirla a la mayoría de la población, a fin de lograr la inmunidad colectiva al instante, o al menos muy rápidamente. Por lo que tenemos que tomar algunas decisiones éticas difíciles en torno a la asignación en ese momento. Kepinham, jefa de vacunas del Reino Unido y voluntaria en uno de los ensayos clínicos, dijo a Sky News a principios de este mes que es probable que las primeras vacunas sean solo parcialmente efectivas. No pondrán fin a la pandemia, pero con suerte evitarán que muera tanta gente. Thomas More, Sky News.